este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo yo traigo tarjeta azul y verde azul y verde o vamos al aeródromo bróder un fusible vale tengo una tarjeta por aquí no no sé si pensé que me ha restabilitado que con el caballo este loco no tengo que decirte what are you doing what are you doing what are you doing por qué me ataca llevas el que no papilla una barca o me has roto la pechera tío joder estoy mirando y me mata y me pega tío eh tore llevas el scrap para pilla una de esto una barca claro esta aquí detrás de la piedra el 170 y otra arriba ya arriba el de arriba va a tiempo muerto muerto sal aquí arriba que pecha tío esto es aquí muerto puerta abierta puerta abierta corre corre hubo hay uno de accesorio este caballo detrás del caballo ha cerrado por la piedra se puede subir sube sube no sé me han reventado me han matado tío mp5 que pesa eres tú coge ángulo a la derecha vete a la derecha a la pie a la derecha corre creo que hay una casa con ventanas a lo mejor de esa no estaban apagados muerto uno en la puerta hay otro más hay otro más si se va para traer la casa por la derecha de la casa por la derecha de la casa le pillo ángulo le pillo ángulo lleva a la derecha muerto full chapa ponte el full chapa bueno ahí hay otro full chapa ponte el otro si quieres estoy llegando hombre mía lo de geringa es que lleva llevan a las mías también he llevado así llevan a las mías también he llevado así de la ventana esa que te he dicho eh no me cabe tu cuerpo estoy llegando alguien detrás no me duele pero no no párate un momento párate 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 que ahora tengo por 8 brother pam Es esto una bala La mitad de bala pegan a la barandilla Ojo, muchas gracias Redstone, enhorabuena a la barandilla Tiro para adelante Yo creo que ya prácticamente no igual la Petro Ese va una bala, se va para atrás, vámonos Yo voy a necesitar comida ahora Una batidora Madre mía, si están todos los de arriba Se viene, que viene Me trae esto para atrás I'm fucking dead, I'm fucking dead Estoy muerto Never, my friend, never Never Quiero vendetta, déjame A los bots Lo que pegan ahora los bots No Me encanta cuando dicen No либо ¿Por qué? No sirve No sirve No se oigan clinically ¿Una barca viene? Va, lo veo ¡No he disparado ahí! ¡No, no he disparado ahí! ¡No! ¡Hit! ¡Mochas! ¡Cuarto uno! ¡Mochas! ¡Mochas! ¡Hit! 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 Creo que ha vuelto a lootear a su compi Yo no veo a nadie más aquí Solo que uno muerto Pues ya está Entonces ha venido a lootear Senake Con una barca No ve el cocotazo que me metí yo Yo te quería dar Vienen Uno, dos, tres, cuatro What the fuck No disparéis, no disparéis Esconderos, esconderos, no disparéis Por favor, que vengan ¿Sabes si? ¿Tú ves si vienen o no? Sí, sí Avísame si vienen Que les salto por aquí Van a coger la barca Dale, dale Mucho y varios hits Mucho y varios hits Se han tirado el agua varios Están en el agua varios Rusialli bro, Rusialli con la barca Te cubro Toma, toma mele Toma mele, toma mele Mira lo van a dando, van a dando uno Van a dando uno Te tiro mele, eh No, no, no lo voy a pillar ¿Veis? ¿Le da otra? Sí, ahí tiene que haber uno ¿Le da otra? ¡Le da otra! ¡Muerto, muerto! ¡Me voy a guardar fondo! ¡No me quedan mal, hermano! ¡Muerto! Mira, mira Ahí va uno nadando ¡Hit! ¡Hit! Va uno nadando para allá Es que me ha miedo que tenga arma y se me suba, ¿sabes? Tírale, tírale La barca anda huerta Está en torre de agua Hay uno con buzo aquí detrás mío Vale, vale Tú vais a luchar a los otros Vale, uno se ha muerto allí, creo, eh Ahí, ahí ¡Muerto, muerto, mocha! Hostia, pero yo no tengo balas, eh Como venga Iba uno nadando para allá Que también está muerto, eh Que le he visto salir las patas flotar No, tengo un buzo aquí ¿Sí? Lo escucho ¿No llevas melee? No Le he dicho Llévate melee, más querido Tengo melee ¿Y dónde está el muerto de la barca aquí? Ahí hay un muerto Yendo para allá hay otro muerto En la barca esta hay otro muerto ¿Será que el atón sonar agua, eh? Venían tiesos estos, eh Pero con un montón de jeringas La caja salió Un casco HK, chavales Que lo tengo aquí Y eso A ver si no suba a un loco con buzo Tírale Tarjeta Petro Tarjeta Petro Tarjeta Petro Tarjeta Petro Madre mía ¿Cómo sabía que te ibas a asustar? No, no, que casi te pego la ráfaga ya Eh, te vuelo, eh Menuda putísima mierda me acaban de salir los sacos Deja el fusible, ¿no? Y dale a activar abajo Bro, que iban dando para atrás y disparando a través de la pared El boss, loco Uh, uh Un airdrop Tormenta, brother ¿Ha salido la Petro ya? No Pues si la acabamos de hacer Ya, pero... ¿Puede salir rápido? ¿Pertamos la puerta esa? ¿Sabes qué hay? Vamos Por arriba tiene el techo abierto Pero tiene otra puerta Ah, vale ¿También de madera? No sé, lo ha visto el Eros No sé, lo ha visto de madera ¿Eros? Era de madera Pero habrán cambiado, digo yo, ¿no? No han cambiado la de abajo No sé si habrán cambiado la de arriba No Están comiendo todas mis patatas, eh Cógela y se la ha pegado ¡Qué pereza! ¡Ulo, Ben! ¡Oh, un saschel! ¡Ah! El airdrop la ha caído ya, ¿no? No está cayendo Está dentro Vamos cuando quiera, saschel Cuando quiera Mira, Dios Le va hacía un ojo a este Mira, le falta un ojo Toma Vale, por fin Lo quería coger Píllate los compos Tienes que romper la otra caja, eh ¡Oh! Muy bien Tienes que romper la otra caja Para lo que hemos gastado Tienes que romper si tienes cerradura Tienes que romper la otra caja Muy bueno, ¿no? Doscientos cracks Lograda de... Dos meses Muy fresco Me llevo los cartuchos A ver que él está abierto Madre mía Qué empana era ¡Hostia! El airdrop que tenía El airdrop Ni no me acordao Tío, pues menos mal que no venía nadie Este, yo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis Donde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrarle pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos